Si nosotros analizamos las utilidades, las FPs, lo que tenemos que observar es que efectivamente hay dos componentes que te pueden explicar las mayores utilidades de una empresa. Los mayores ingresos, por un lado, y los menores costos. Y lo que se ha dado en el año 2018 es una mezcla de los dos factores. Ha habido mayores ingresos por tres componentes. Primero, porque las personas que se han llevado el 95,5% lo han devuelto al sistema de prioridad de pensiones bajo la modalidad de aporte voluntario sin fin previsional. Y eso ha generado mayores comisiones en el caso de las FPs. Esto representa como un 34% aproximadamente de los mayores ingresos. Y dos componentes importantes. Segundo, que también ha habido un crecimiento en el número de personas que están aportando al sistema de prioridad de pensiones. No debemos olvidar que la FP ganadora, que en este caso es prima, está afiliando cerca de 10.000 personas por semana. Entonces, ha habido también una recuperación del número de personas que aportan, que explica en un promedio 40% de estos mayores ingresos. Y el tema último, que también es un tercio aproximadamente, no es un tema menor. Es un tema por el cual la asociación ha venido luchando durante los últimos años con el apoyo de la prensa, que es recuperar los aportes de los trabajadores afiliados. Y efectivamente, la recuperación ha sido mucho más efectiva porque se firmó el repro, ¿no? Y se dieron otras acciones que permitieron una recuperación de estos factores o esta deuda en paga que correspondía a años pasados en los cuales el trabajador había aportado, pero su dinero no había entrado a su cuenta de capitalización individual. La suma de estos tres factores explica el incremento en los ingresos. Sumado a eso, efectivamente, las FPC han hecho un esfuerzo por reducir costos. Y eso se ha traducido en un incremento de las utilidades que, si tú comparas 2018 con el año 2017, el incremento es marginal, ¿no? O sea, aproximadamente estamos hablando de unos 40 o 50 millones que se dan fundamentalmente por los mayores ingresos por comisiones, pero porque el número de personas que se han contribuyendo ha aumentado, dado que el precio está bajando. Tenemos que recordar que se acaba de dar la última licitación en la cual la FP ganadora, ahora que se integra, a partir de julio va a cobrar solamente sobre el ESOC del fondo 0.82% y ya no va a haber cobranza sobre el flujo, es decir, sobre tu remuneración.